El campeonato nacional de fútbol de Salón, hoy sábado 21 de marzo del año 2009, vamos a levantar el partido de la Víos y ojalá que nos ponen esa copa, porque aquí se ve los colores verde y blanco, aquí esa mitad de banderas, aquí vemos a jóvenes y adultos, aquí los niños, realmente un estadio repleto, nunca he visto en toda mi vida periodística deportiva, en toda la historia de los campeonatos nacionales, no porque se acabo, señor, lo digo con mucha franqueza y con mucha sinceridad, otra experiencia más en mi vida periodística, una experiencia hermosa, y ojalá que Dios me permita seguir cantando toda la historia, para una vez con los cabellos blancos, con las piedras miradas, andar canchino, pero aquí siempre oliendo esa la patria de todo, sintiendo el aroma de la gente, de las flores, de la gente en sus cabos, de su iglesia, de su madrecita, de su juventud, de esta querida ciudad de Caguazú que hoy se enloquece, lastimosamente que mucha gente no pudiera ni regresar esta noche, pero es un espectáculo maravilloso, un espectáculo, no sé cuándo se podría volver a repetir, y ojalá que sea muy pronto, por algo eres grande de Caguazú, por algo luchemos y luchemos por vos, por algo nos plageamos Caguazú, porque te queremos, te apreciamos, te valoramos, y con esto, en algo que estamos pagando, lo mucho que nos ha dado, gracias Caguazú Tito, llega el momento cumbre, llega el momento que estamos cerca de la gloria, para pedirle a Dios y arrancar esa estrella del primer momento azul de la patria, con esta guerra de blanca, que ruge, que retumba, aquí en el Estado Municipal, comentario del Caguazú Tito, para un comentario presentado por la Universidad de Caguazú, muchos campeonatos de la empresa del mejor, quiero comentar el Caguazú Tito, gracias Pedro, se ha dado un encargo maravilloso, algo espectacular, a todos los que nos han dado, 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 ¡Gracias! 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 Bueno, por eso lo dije el profesor Quinto Ramón Álvarez. Quinto Ramón Álvarez. Y para que esto se concrete, esta noche precisamos de un espacio de nuestra historia para que podamos llegar a su objetivo. Papeles picados, serpentinas, luces, coloridos, gritos, para quitarle bandera, saltar, bailar, de todo un poco, de verdad, maravilloso, sensacional, indescriptible. No tengo palabras que nacen importantemente aquí, desde el corazón, de mi cuerpo y de mi vida, para dar la razón de nuestra movilidad. Gracias a Energías y a esa gente formidable, como ha tenido trabajo en el nuevo Cabo Seño, que se salve de los peores. Acabo de decir Juan Pedro, a Sanita Mercado de España, en el día siguiente, amigos, en Estados Unidos, en mi compañía. Muchas gracias. Sos Fernando Pedro, del pueblo Cabo Seño, te debe mucho. Sos el antífice para el éxito de esta campeonata. Tanta ilusión te tenemos. Gracias a la familia Santa Cruz, de corazón. A mi amigo Pacito López. Gracias realmente también por este mensaje. Bueno, señor Carlos, saludos a todos. Bien, señoras y señores, fuerza al agriverde, estamos contigo desde Madrid, por Malán. Dice, muchas gracias, muchas gracias de corazón. Está lloviendo el mensaje, está lloviendo el mensaje. Otro que dice así, se cortaron los cables de la pantalla gigante. Pedro, son los pequeños, cargillando el salizo y su fin. Bueno, lastimosamente, esto también. Sos grande, Pedro, del pueblo Cabo Seño, te agradece. Muchas gracias, de corazón. Y bueno, aquí, señoras y señores, están los protagonistas en este escenario deportivo. Y me voy hasta la parte baja, contigo Marcos Antonio, adelante. Al comentario, el creador. Escucho, Marcos Antonio. Al comentario, el señor. Ese es el grito dentro de la cancha. Ese es el grito, te escucho, Marcos Antonio, te escucho. Pues, no se puede entender realmente lo que pasa en la cancha. Mirá, el humo que prácticamente no ha podido esto. Están llenos, ustedes. Gracias. 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 Bueno, ¿qué le decía Edgar Díaz de Aéllos en tu propia casa?